Aún cuando está prohibido, esta noche vamos a ver cómo cazan el armadillo. Ya en el cerro, los cazadores de armadillos se separan por grupos, cruzan riachuelos, suben y bajan una y otra vez. Por momentos se detienen y apagan las luces de sus lámparas. Deben escuchar los sonidos de la noche para identificar los ruidos que hace el armadillo. La lluvia no detiene la cacería, pero sí el cansancio. Después de dos horas se rinden. No fue una buena noche. Mañana lo intentarán de nuevo. Los perros ya saben, ellos fartean donde está el armadillo. ¿Usted lo vio ahorita? Sí, lo miré. Se encuevó en una cueva y se le salió. Yo ya se encuevó aquí en esta cueva de aquí. Es un animal grande, bonito. Llegan más refuerzos y caban hoyos alrededor de la cueva. Lleva para arriba. Cercan al armadillo. Sí, sí, ahí está. Sí, ahí está. Aquí tiene que ir así como ahí se escura. Como va para abajo. Así es, así es. Ahí está, ahí está, güey. La cola, Martín. No lo flojes. Ahora sí te ayudamos, espérate. Ahí está, eh. Ya, suéltelo. La cola, la cola. ¡Ah, qué pequeña, eh! Ahí está, güey. Ahí está. Ahí está, güey. No lo vas a soltar, eh. Él lo suelta. Jorge Muñoz, Azteca Noticias.